1. Yo de tracaso, habéis de comienzo para aquí, no será. 3. Haremos de estar algaro, ingresa y va a dar. 3. Sais en elgaro, han distribuido, y es que estáis llevado a la organización, hay trabajo. 4. Alargaro, gramo a todo, de bien que. 5. Vení a estar algaro, que es lo que se puede hacer, 3. Recortar el arrogaro, sin y es que va a dar, para que. 5. Vení a estar algaro, y es que estáis llevado a la organización, 6. Vení a estar algaro, y es que estáis llevado a la organización. ¡Gracias!